Hola chicos y chicas de YouTube, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Yo os vengo a traer este álbum que no penséis que es de estas cartas, ¿vale? No penséis que Griezmann está en la Real Sociedad, ni que Rakitic está aquí Ni Will, este creo que es Will Caballero, no sé Ahí, ni Neymar en el Barça, ni nada ya Porque los demás ya no me acuerdo ni cómo se llaman Bueno, ese sí que sé que es Muñahín, ese es Sergio Ramos Diego Costa, pero estos tres, no sé quiénes son Estos creo que es Will Caballero Son las cartas más antiguas que tengo, ¿vale? Las tengo ordenadas por equipos y tengo, por ejemplo, el primero, mi equipo preferido es el Barça, ¿vale? Por ejemplo, necesito algo para sostener, así que voy a utilizar este No, hace mucha... Era una papelera Hace mucha... Ostras, cerca ahí Hace mucha sombra Vale, ahora Podéis ver que aquí tengo MGKs Cartas, pues, más antiguas Ahí tengo a Villa Por ejemplo, también está Dani Alves Xavi Víctor, ¿vale? Son cartas que, pues ya hay jugadores que ya no están Como por ejemplo, Montoya Aquí Puyol Claudio Bravo Por ejemplo, aquí está Márquez Y también tengo a Boyan, no sé dónde está, pero aquí Sí que se puede ver a Márquez Ostras, chicos, qué susto me acabo de dar Ha caído en lo que apoya la tablet O sea, me ha dado un susto increíble Yo creo que sacaré la carta De la... De la esta Ahí tenemos a Messi de la funda Neymar también ¿Vale? Después podemos ver Aquí Tengo a Henry Jugón A Messi Balón de Oro ¿Messi Star? Tengo un montón de Messis Este es el Messi más Nuevo que tengo Bueno, otro creo que es Pero No es... Es ya más nuevo Luego tengo, por ejemplo Ahí No sé, podéis ver muchas cartas Aquí está la carta invencible del año 2014-15 Está en muy mal estado Porque básicamente tiene ya más de Más de cinco años Luego tengo ediciones especiales Que creo... Ahí podéis ver el año ¿Vale? Luego va el Madrid Por ejemplo Está Carlos Ancelotti Ángel de María Y los demás siguen ahí Bueno, Keylor Navarro Que se fue hace nada No lo estaréis viendo Pero por ejemplo Aquí tenemos a Illa Ramendi Que... Ahí está Es este de aquí Xavi Alonso Pues Pepe Jessé Chicharito Hernández Gonzalo Higuaín Chicharito Los demás ya siguen Tienen el escudo Después Mesutofil Ahí No sé si se ve Ahí Cacá Cacá Callejón No se ve... Ahí tengo esto Que es un apoyador No le hagáis caso Otro Xavi Alonso Y aquí Ahí Disco Premio Y luego aquí hay muchas más cartas Como Granero Arbeola Pedro León Gago y Quelira Que ninguno sigue Luego pasamos con el... Y ahí está la carta firmada De Gareth Bale Que por cierto Recomiendo mucho Una serie de fútbol Que pues a mí me encanta Solo que son del fútbol Antiguo Se llama Cracovia Vale Me encanta la serie La veo bastante Pero bueno Sigamos con el vídeo Ahí está Guaita Ah No sé No sé Bueno Lo tendréis que mirar así Guaita está ahí No lo puedo enseñar Porque es que No aguanta esto Y se va a caer Y justamente es lo que menos Quiero chicos Que se caiga Ahora Mira Guaita Lo podéis ver ahí El nombre Y está ahí A saber de qué años es esa carta ¿Qué más? Andre Gómez Agael Cácer Y yo no veo Este Silva Soldado Joel No sé Javi Fuego Mustafi Diego Alves Después Atlético Madrid Fernando Torres Griezmann Juan Frank Creo que ya no está Ahí arriba está Oliver Que no sé si sigue Creo que no Así que pasamos Aquí está Gaby Miranda Creo que no es el del Barça ¿Vale? Después aquí está Majukic Y Griezmann En un dúo imparable Es que no sé Es que no sé Ya no hay más Los demás A Courtois Madre Courtois Que ahora ha pasado Courtois Ha ido Del Atlético Madrid El Chelsea Del Chelsea El Madrid Ahora Atleti Club Que está Este es que no lo sigo Entonces no sé Qué jugadores Hay Del Sevilla Más o menos Por ejemplo Sé que Denis Suárez No está Reyes Lamentablemente murió Crichovia Creo que ya no sé Qué Granero Gamiro Tampoco Granero Aleix Vidal Me parece que sí Pareja No lo sé Y Envía Envía no Creo Después Villarreal Canvey Ese no es el Mammut No sé Si sabréis Que es el Mammut Pero bueno Jonathan dos Santos No está Y yo creo que Eric Bailey No es el que ahora está En el Manchester No sé Vale Del Celta Ah No está Ni Orellana Que creo que ahora está En el Osasuno No Ostras ¿Dónde está Orellana? No sé Ni Carlos Vela Que está ahí arriba No sé si se ve Ahí Pero está en la siguiente página Y creo que Cron Deli Tampoco Ahí está Vela Ni ese Vela Ni ese Vela Claudio Bravo Tampoco Ruli Creo que tampoco Y el Luxondo Sí Después del Levante Este no puedo decir nada Porque no me sé Nada Luego de aquí Está Jerón Boateng Hugo Lloris Y los demás Pues como mucho Laibin Cruzagua Lo siento que está tocando Un alarma Pero no sé De que esa es la alarma La verdad Luego de aquí Del español Lucas Vázquez Ahí la maldita alarma Y ya No me sé otro De aquí Creo que Ochoa no está Ni de broma Va a estar Ochoa Ahora en el Málaga Creo que está En el América Está ahora Ochoa No sé De aquí Pues nada Guaita No está No sí Guaita sí que está ahora Ostras Guaita Ni lo sé Creo que no Yo creo que sí Y no sé Qué más Después de aquí No sé No lo sigo El Almería Es un equipo De segunda división No lo sigo Las Palmas Menos El Granada Tampoco El este Solo me sé Un jugador De este equipo Que es Advíncula Del Elche Nada Cádiz Creo que sí Este nada Y bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya podéis ver que Hay un montón De hojas más No sé ni qué poner En esto Pero ya pondré Cosas Y si pongo algo Lo más probable Es que lo grabe Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Voy a cerrar ya esto Os lo dejo Para que miréis La puerta Donde se verá Ay no Claro Lo van a ver Tumbados Ay no sé si se verá todo Sí Nada Se cae Pues nada Os lo dejo así Para que veáis todo Espero que os haya gustado El vídeo Así que Adiós Adiós